Bienvenidos al Legado Friki. Bueno, vamos a hacer lo que ahora se tiene que hacer porque la gran mayoría de los canales que se dedican al cine o al cine friki pues lo hacen, ¿no? Lo que nos viene en este año 2020, un año redondo de los estrenos que nosotros hemos hecho una selección de los más interesantes a priori, pues eso, del frikismo y de las películas cañeras. Sí, también un poquito bajo nuestro criterio de cosas que esperamos más o que nos son más familiares. Pero bueno, esto es como todo. Daremos nuestro repaso y lo que veáis que falte, pues luego nos lo comentáis, que falte que puede ser interesante. Sí, seguramente algún que otro estreno todavía no está confirmado. Algunos se nos habrá pasado porque nosotros, pues básicamente, vamos a seguir la lista de Fin Affinity de próximos estrenos y bueno, evidentemente a algunos se nos quedará, pero bueno, para eso estáis ya ustedes en los comentarios para recordárnoslo. Así que nada, entradillas y empezamos. Bueno, pues vamos a comenzar por el mes de enero, evidentemente, ahí nos vamos... ¡Uh, qué innovadores! Empezamos por enero y terminaremos en diciembre. Y bueno, así un poquito en general, yo tengo que decir que este año, este año que ha pasado, sí tenía varios, cinco o seis peliculones que esperaba un gran bombazo. Algunos han cubierto un poco expectativas, otros no. Así que nada, vamos a empezar a ver qué nos depara el año que viene. Bueno, para empezar, muy prontito, muy prontito, el día 17 de enero, a mediados de mes, tenemos a uno que le tenemos muchas ganas, aunque un poquito de miedo, ¿no? Porque son de estas secuelas tardías, ¿no? En la tercera parte de Dos Policías Reverdes, aquí en España, Bad Boys, que se llama Bad Boys for Life. Dos policías reverdes para siempre. Aquí de nuevo tenemos a Will Smith, tenemos a Martin Lawrence, y bueno, pues haciendo de la suya, estas películas son bastante buenas de acción. Eso sí, teniendo en cuenta que las primeras, las dos primeras, la dirigió... Ahí, ahora se me va ahí de la olla el gran director este de acción, el de los Transformers. El de las explosiones, joder, ahora yo me lo he pegado. Bueno, ahora no irá saliendo. Bueno, y esta tercera parte, pues la verdad que no la va a dirigir él, ¿no? Entonces, veremos a ver qué tal. Bueno, pues sí, a ver, lo que ha dicho él es sobre todo... Yo no le tengo mucha esperanza por eso, porque ya cuando pasa tanto tiempo entre las anteriores y estas, yo creo que no. Y cuando huele tanto a desesperación de que Will Smith, las últimas pelis, han sido un poquito fracasillos, Martin Lawrence también está de capa caída, eso ya huele a desesperación y... Pero bueno, verla, iremos a verla al cine y esperemos llevar una grata sorpresa. Nada, hemos hecho un poquito de trampa, lo hemos mirado porque es que no nos acordábamos del nombre. Michael Bay, el gran Michael Bay, que es que es de estas veces que quiere... Seguro que todo está ahí diciendo, Michael Bay, idiotas, Michael Bay. Pues nada, Michael Bay. Vamos a ver qué tal con estas tres policías rebeldes. Bueno, dos, pero es la tercera parte. Bueno, siguiente estreno. Este... A ver, realmente no lo teníamos en la lista, pero el otro día, cuando fuimos a ver... ¿Cuál vimos en el cine, la última? Pues La Glacier. Ah, claro, sí, por supuesto. Nos pusieron un trailer así muy raro y claro, con Robert Downey Jr. Y dijimos, coño, ¿esto qué es? Y bueno, la peli será Doctor Doolittle, pero olvidaos de Eddie Murphy hablando con los monos. Vamos, es que no tenían nada que ver. Sí, aquí no... Vamos, es una nueva película basada en el Doctor Doolittle, pero aquí nos vamos a lo que es la aventura pura y dura, ¿no? Entonces, evidentemente, vamos a tener a un protagonista que habla con animales, que eso siempre mola un montón. Hombre. Pero en este caso, nos va a trasladar a una película de aventura y la verdad es que tiene bastante buena pinta. Y yo, simplemente lo siento, Robert Downey Jr., que molará mucho y tal cual, pero a mí ni fun ni fa. Yo voy a verla porque será Antonio Bandera de malo con unos pintones flipantes. Sí, esta será el 24 de enero. Y oye, el mérito del Doctor Doolittle no es que hable con los animales, que yo hablo con mi perra todos los días. El mérito es que le contestan. O sea, que nada, una película incógnita, que a ver qué tal. Y luego, a ver, durante todo el año no lo vamos a mencionar, pero es que en enero sí que tenemos un estreno de Netflix, que es una miniserie, que es una de nuestras grandes esperanzas para el año que viene. Entonces la vamos a mencionar. Se trata de... Drácula, una miniserie que Netflix ha hecho y, bueno, la verdad que tiene muy buena pinta y estamos fritos por verla. Son tres episodios nada más y, o sea, que será un maratón del tirón y hablaremos de ella sí o sí. Sí, sobre todo eso. Entre episodios no la pueden cagar. O sea, que... Bien, bien. Es de los creadores de Sherlock, o sea, que... Sí, otro dato, por favor. Se espera bastante, bastante de ella. Bueno, esa va a ser recién comenzando el año. Será lo primero que veamos el día 4 de enero. Luego, otra cosilla también. Será la segunda temporada de Titanes. La primera nos dejó así, pero bueno, la veremos. No estaba mal. Además, dejaba muchas cosas ahí al aire. Superboy. Dejaba también el tema de Batman, que sabemos que Batman es el que salía en Juegos de Tronos. Ahora, a ellos no se creen. No sé qué. Bueno, todo el mundo lo sabe. Además, que es una serie que ya... El que no espera verla doblada, pues ya la ha visto. O sea, que... Pero el que la quiere ver en español, pues bueno, la vamos a esperar y la veremos del tirón prácticamente también y hablaremos de ella. Sí, el 10 de enero le daremos la esperanza a ver qué tal. Y si, oye, si nos deja un poco frío, yo creo que ahí casi que pensaremos en abandonarla. Pero bueno, habrá que verla. Luego también queríamos mencionar otra de la HBO en este caso, que también, bueno, es una historia que pinta bien, porque está basada en una historia de Stephen King. ¿Otra más? Sí, una de las muchas y se llama... Se llama El visitante. Y bueno, yo la verdad que tampoco sé de qué va el tema. Así que nada, es simplemente el de tenemos ganas, porque es HBO, que siempre, casi siempre es calidad, y es Stephen King. Así que vamos a ver qué tal este visitante. Bueno, pues vamos a pasar a febrero. Febrero hay menos cositas. Así que... Sí, básicamente un par de cosas que hemos apuntado. Y bueno, la primera... Bueno, la primera es Aves de Presa. Película que no le tenemos ninguna gana. Y le tenemos ganas, porque simplemente por... Si es entretenimiento... Yo creo que... Además, es que estas películas... Estamos casi obligados, los frikis, ahí a verlas. Aunque sepamos que es una mierda. Es como Star Wars. Si pensábamos que iba a ser una mierda, casi seguro. Y somos los primeros que compramos la entrada antes de que se estrene y todo. Pero bueno, iremos a echarle un vistazo y vamos a ver qué hay. Además, mi gran duda es... ¿Será una peli que, oye, sorprenda porque tenga alguna cosilla decente? Aunque de primera el concepto me parece equivocado. Pero bueno, a lo mejor tiene cosilla decente. ¿O será tan mala, tan mala que nos resultará súper divertida y en realidad la vamos a disfrutar un montón, pero de lo mala que es? Bueno, ya veremos. Ya veremos porque... Bueno, hay que... Lo he dicho. Hay que ir a verle. Yo creo que prácticamente todo iremos a verla. Oye, y si nos da un ratito de diversión, pues allá va. Oye, también se va con la cabeza muy clara lo que se va a ver. O sea, que ya veremos. Nunca me lo hemos dicho. Aves de Presa o se podría haber llamado Harley Quinn y Acompañantes de Relleno. Esta será el 7 de febrero. Y luego tenemos en ese mismo mes Sonic, la película, que más allá de Jim Carrey y el protagonista, no Sonic, sino el protagonista humano que era el que hacía de Cíclope en X-Men, pues no tenemos más curiosidad por la peli, pero yo creo que iremos a echarle un vistacillo simplemente porque no os gusta ir a cine. A ver, las tienen el 14 de febrero, el Día de los Enamorados. Entonces tendremos. Yo creo que va a ser nuestra cita romántica perfectamente. Yo tengo que decir que Jane Master es un chaval que me encanta, me parece que tiene mucho carismilla y está muy desaprovechado en la vida. Vamos, a la vista está que va a hacer Sony. O sea que sí, desaprovechado. Y además, fijaros que sigue igual de joven que como en X-Men. Sí, y luego queríamos mencionar también una serie, ya no vamos a mencionar más, pero esta está muy reciente, que se trata de Locke and Kate, que está basado en unos cómics de Joey Hill. Joey Hill es el hijo de Stephen King también, la cosa va por él, que además veis su foto y es su misma cara. Es que hijo, hijo. Y bueno, fue autor también, aparte de novelas, algunas muy chulas, también hizo algunos guiones de cómics, en este caso este, y tiene unos componentes fantásticos así que nos gustan, y la verdad que estas sí hay ganas de verlas. Bueno, pues nada, le echaremos un vistazo porque los cómics gustan bastante. Así que nada, vamos a seguir con películas. Tenemos una segunda parte, estamos ya en marzo. Eso, eso iba a decir, que ya hemos pasado a marzo. Estamos ya en marzo, y bueno, tenemos una segunda parte de una película que se llama Un lugar tranquilo, pues parte 2. Bueno, la primera fue sobre todo una novedad, sobre todo en una película de muy bajo presupuesto, con muy poquitos actores y unos buenos efectos especiales, que no era nada del otro mundo, pero por lo menos entretenía. Sí, a ver, el director y protagonista era John Krasinski, que se podía haber llamado Pepe Pérez, que fue el serie más fácil, que lo teníamos muy encasillado, bueno, por lo menos John, por ser guaperilla de The Office. Y oye, el tío se ha ido poniendo cachita y está intentando hacer, ganarse su puesto como actor y como directo también, y con la primera peli, pues sorprendió bastante, así que nada, habrá que darle también oportunidad. Habrá que darle oportunidad a esa y a, esta es que yo, yo, yo no voy a ir al cine a verla, o sea, que si tú vas a ir al cine a verla, ya sabes, llama a tu hermana y quedas con ella, porque es que Mulan, se estrena Mulan, evidentemente, pues el remake en imagen real, he visto el trailer, me parece muy regular, pero es que aparte, sinceramente, soy de los pocos, a lo mejor, que he visto la versión animada, y es que no me llama nada, ya era una época de películas Disney animadas, que no me, no me hacía antilín, y esta no me voy a ir a verla y mira que sale Jen Lee, Jason Scott Lee, que es que yo creo que van a ser ridículos, pero bueno. A ver, yo la voy a ver, pero un poco, como hemos dicho, de algunos productos, ya por, por modo automático, porque realmente las pelis de acción, o sea, de imagen real de Disney, no me están convenciendo mucho, yo creo que es que directamente ya no son para gente como yo de mi época, pero bueno, la historia me gusta, la de animación me gustaba mucho y sí, le daría la oportunidad. Bueno, vamos con abril, Aguas Mil, y el mes de mi cumple, y para mi cumple, pues a ver, así cerca de mi cumple, bueno, para mi cumple no estrenan en condiciones, pero bueno, antes de mi cumple estrenan Sin Tiempo para Morir, que es la última película, suponemos, de Daniel Gray haciendo de J. Bond. Oye, y la verdad que el tráiler nos gustó bastante, sorprendentemente, sí, sorprendentemente todas las anteriores de Daniel Gray, incluyendo Casino Royale, no nos han gustado lo que nos deberían, pero este trailer nos dio la sorpresa, esperemos que la peli siga en la línea. Hay que decir que Casino Royale no es que no nos gustara como película, sino como película de J. Bond, porque como película la acción la maneja de forma sorprendente, pero bueno, ya veremos, ya veremos qué tal, porque le tenemos ganas, eso, después de haber visto el trailer, que nos ha gustado bastante, pero bueno, eso nunca es garantía de que luego nos vaya a gustar. Bueno, otra que se avecina que también es Misterio Total es Los Nuevos Mutantes. A ver, es una peli que utiliza mucha chavalería que está ahora en auge y eso está un poquito para atrás, pero bueno, también son personajes más desconocidos con los que muchas veces tienen libertad de hacer cosas nuevas y más arriesgadas, entonces eso puede ser a favor, así que habrá que ver. Bueno, veremos a ver, el chaval que más me ha interesado ahí es Antonio Banderas, que no sé, de qué jolines harán, pero bueno, de críos chicos, de adolescentes, seguramente. Sí, evidentemente sale Antonio Banderas y sale Mutantes, que ahora mismo es muy al unísono, pues vamos a verla. Bueno, otra también que estrena, que también vimos el trailer, pero este, bueno, eh, Viuda Negra, a ver, la tan anunciada película de Carles Johansson con su personaje después de saber que muere, pues nada, está aquí, así que nada, incógnita, la acción tenía pinta de chula, pero el personaje a nosotros no nos llama, entonces, ¿qué encontraremos? Pero vamos, que vamos a ir de cabeza a verla, evidentemente. Así que nada, y bueno, y también en el mes de abril, que es mi cumpleaños, ya os lo he dicho, pues iremos a ver seguramente, pues Gretel y Hansel, esta vez han puesto a Gretel delante, porque supongo que será el empoderamiento femenino que nos toca a él, esta historia. Yo creo que porque hay 15 versiones y todas se llaman Hansel y Gretel, Hansel y Gretel dirán. Ya están innovando, ya están innovando, o sea, que esta es Gretel y Hansel. Para que no las confundan con las otras 15 versiones que hay, digo yo, vamos. Claro, pero vamos, yo creo que esta película todo el mundo la va a llamar la nueva versión de Hansel y Gretel, Gretel y Hansel, es que no sé, y si no es Hansel el de Zulander, la verdad que no me importa mucho, pero oye, iremos a verla. Sí, esta es típica revisión del cuento, en plan historia de terror, un poco más oscura, y bueno, la historia de los dos muchachos en el bosque, la bruja, y... ¿qué pasará? Ah, todos lo sabemos, bueno, vamos con mayo, a ver qué hay por ahí. Bueno, pues mayo, poca cosa, como no es tu cumple, yo creo que también han dicho para qué, para qué vamos a poner más cosas ahí. Entonces, bueno, la primera que nosotros tenemos más interés sería la peli Lupín III. ¿Os acordáis de los dibujitos de Lupín? El ladrón de guante blanco que está fuera de la ley. Bueno, pues, oye, una peli en 3D japonesa al estilo que hicieron con el Capitán Harlock y bueno, tiene que estar chula, el personaje está muy chulo. Sí, 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 el personaje es un personajazo, incluso del ladrón francés que viene, digamos, cogida la serie, hay películas de Lupín por ahí en imagen real, que simplemente porque molan las películas estas de ladrones, el castillo de Cagliostro, que es también una película genial, pero es que a mí me pierde mucho Lupín sin su boca arismática de la serie de Telecinco. Entonces, no sé, iremos a verla también porque la verdad que es un personaje que nos gusta, pero, no sé, estará Francis, estará el vaquero, bueno, el vaquero, el mafioso este que tenía también un montón de puntería, a saber, a saber, pero bueno, iremos a verla. Bueno, luego otra película que estrenarán, que ya estamos tardando en comprar la entrada, pertenece a una saga que yo creo que quiere desbancar las de J. Bond en la saga más larga, con más entregas de la historia, porque es que van a un ritmo increíble. Se trata de Fast and Furious 9, ya van por la 9. Sí, la 9, y también después de haber visto el, el, bueno, la película aparte, el spin-off de The Hobbit Sound, la verdad que era una película súper divertida, y aquí volvemos a tener a toda la vasca, y encima por ahí tenemos, hemos visto ya por ahí que sale John Cena, que es un actor barra luchador, barra lo que quieras. El rapero blanco, su nombre es La Lucha Libre, me encantaba, porque decían John Cena, el rapero blanco. Y la verdad que, bueno, le tenemos un montón de ganas, porque son películas, otra cosa no, pero súper entretenidas y súper locas. Bueno, se va acercando ya la calorcilla, ya llegamos al mes de junio, y también hay un par de cositas. La primera, que se lo va a llevar todo de calle, es Wonder Woman 1984. Bueno, ya hicimos una reacción al trailer, nos gustó bastante, y poquito más que decide la película. y iremos, vamos, si vamos como locos, a ver los nuevos mutantes y a ver de presa, esta que sí que tiene bastante buena pinta, pues iremos a ver la del tirón. Y bueno, tenemos por ahí otro remake que es de una película o de una saga clásica sobre Candyman. Entonces, a ver, ganas ninguna, la verdad, es simplemente porque como la saga clásica nos mola tanto las tres películas, pues oye, pero es que yo creo que este tipo de películas no necesitan remakes porque las antiguas, como no se basaban tanto en efectos especiales ni nada, tienen una historia buenísima, y bueno, y mira que eran casi prácticamente de serie B. No sé, no hemos dicho por decir alguna más porque la verdad es que en junio hay muy poquitos estrenos. Sí, es un terror que tuvo su momento y poco más. Entonces, bueno, ya vamos a pasar directamente a julio y en julio la primera que tenemos apuntada en una peli que no sabíamos de su existencia, pero es que hemos visto pelis de Ryan Reynolds metido en un videojuego, o sea, esa la vamos a ver, sí o sí. Sí, no sabía de su existencia ella, yo sí sabía que existía. Ah, bueno, pues yo, 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 se llama Free Guy. Hablaba por ti, no lo sabía, yo no sabía, lo que pasa es que no he querido ver el trailer tampoco por esperarte a ti, por a ver si hacíamos una reacción y la verdad que, a ver, Ryan Reynolds, punto, vamos a verla. Venga, pues venga, otra peli, otra peli que huele a nostalgia. Pues, otra que hay que ir a verla, pues prácticamente sí o sí, tampoco es que seamos mega fan de lo que es la película clásica, pero sí que somos mega fan del protagonista, que es Maverick, que es Tom Cruise, y bueno, nos referimos a Top Gun, que humildemente, pues, se llama Top Gun Maverick, yo le habría puesto Top Gun Tom Cruise. Sí, las peles de Tom Cruise ya llevamos tiempo viendo que son plano de él, plano de él, plano de él, plano de él, es que no interpreta personajes, solo se interpreta a sí mismo y eso es lo que nos encanta, o sea que, está feliz, por supuesto. Habrá que ir a verla. Bueno, otra peliculilla que también, yo creo que va a ser una chorrada directamente, pero bueno, es curiosa porque está, como Piratas del Caribe, está basada en una atracción del Parque Disney. Bueno, esto es muy típico y además parece Jumanji 3, ¿no? El nuevo nivel de Jumanji, porque, a ver, es una película de aventuras a luso, donde, donde van pasando y aventuras en una, en una selva. Como nota, pues que, de estas cosas que decimos que vamos a verla sí o sí, pues simplemente porque está Dwayne Johnson de Rock y bueno, la dirige Jaume Coleserra que es un director muy solvente español. Sí, se llama Jungle Cruise que no hemos dicho el título, así que bueno, esa. Al loro que sale también Dani Rovira. Sí, con Emily Bloom, es que está entellada a unos niveles y que no vea. No sé, le tenemos miedo, le tenemos cierto miedo, pero bueno, yo creo que simplemente será una, conseguir una película de aventura como la primera de Jumanji, pues que no sea como la segunda, por favor. bueno, la iremos a ver. Y luego, sí, vamos, el estreno de este mes, por fin van a hacer una película de Morbius, la verdad que Morbius es un personajazo increíble que en los años 90 estuvo muy en boga de todo porque salieron, salieron por fin unas, unos cómics dedicados a él, un poquito ya más modernos que los de los años 70, y bueno, muchas ganas, muchas ganas de verla porque dicen que incluso puede andar por ahí el Doctor Extraño, incluso ser el principio de una sección de Marvel, de películas Marvel más oscuras, más de terror, en la que, bueno, en un futuro, pues podríamos ver a Blade, un motorista fantasma, bueno, a saber. sí, además, bueno, está protagonizada por Jared Leto que no triunfó con su Joker precisamente, y bueno, para nosotros de las más esperadas del año, no nos echó para atrás lo de Venom porque Venom es un caso aparte, Morbius tiene una historia digamos más propia sin ser antagonista, y bueno, a ver si está bien, ojalá, ojalá. Bueno, vamos con Agosto que hemos apuntado tres nada más pero seguramente saldrán de sorpresa unos cuantos más, y bueno, vamos allá con, yo creo que prácticamente el más esperado de este mes que va a ser Cazafantasmas más allá, la verdad que es una película que van a volver los actores principales, no sabemos cómo volverá, también se ve mucho protagonismo para unos niños, entonces va a ser como una versión, no tiene nada que ver, pero bueno, va a ser el nuevo IT, ¿no? porque van a coger niños chicos, van a coger adultos, vamos a ver el universo de los Cazafantasmas y vamos a ver qué pasa, porque la verdad es que simplemente porque el director es el hijo del director de las clásicas, pues se va a respetar bastante más el tema, esperemos. el trailer nos gustó y esperemos que la peli también nos guste. Luego otra peli que van a estrenar, bueno, esta más que nada porque Pizarro siempre tiene un gran estreno al año, pues en este caso es Soul, Alma, a ver, nos quejábamos de que Pizarro estaba un poco ya cansina con los objetos animados, que si una peli de un robot, que si una peli de un juguete, que si una peli ya de un teléfono, pero es que ahora después del éxito de In and Out, con los sentimientos, pues claro, ahora es el alma. Bueno, ya está. Sí, pero también desde el punto de vista de la música, porque lleva doble juego lo que es el alma, el soul, no lo sé, como Coco triunfó tanto también con la música, pues aquí van a ir por ese tema, supongo, entonces, coñazo, yo creo que va a ser un coñazo, porque es que ya Coco, sé que es una película muy bonita, preciosa, canciones espectaculares, pero es que yo es que la, incluso todas las de animación de hoy en día es que las veo todas cortadas prácticamente con el mismo patrón y bueno, ya está, yo si la veo la veré en casa. Bueno, otra peli ya para este mes, esta es una chorrada y diréis, ¿y esta para qué la incluís? pero es que la primera nos hizo mucha gracia, nos reímos mucho en el cine. Sí, y es malísima, es horrible, pero que es lo que decimos siempre, que sale Ryan Reynolds, entonces, además aquí no, aquí sale Ryan Reynolds y Antonio Bandera, la película la han hecho para mí, la han hecho para mí, falta Colin Farrell que creo que no sale, que ahí, vamos, debería de salir, pero vamos, ya con Ryan Reynolds y Antonio Bandera que me lo imagino que casi, casi que hará de malo porque no sé, porque es que no sé dónde puedo verlo en esta película porque ya hay un montón de bueno, pero va a ser una película, una chorra también súper divertida, seguramente, si sigue las pautas de la primera parte y yo creo que nos vamos a divertir mucho viéndola. Bueno, pues ya llegamos a septiembre, que septiembre es mi cumpleaños, no, septiembre es mío, que yo también cumplo años, pero bueno, en septiembre poca cosa, no lo vamos a celebrar yendo al cine, creo. Yo sí, yo sí, porque es que de nuevo se juntan Pau WS Anderson y Milla Jovovi, su mujer, y Ron Perlman, pero bueno, el tándem bueno es que Milla Jovovi como protagonista, su marido como director, que ya lo hicieron de maravilla en las maravillosas, redundando, pero me da igual, películas de Resident Evil, de las que soy un fan absoluto de esas maravillas de mierda, que me encantan, por supuesto, como estáis viendo. Bueno, pues ahora se mete con otros videojuegos Monster Hunter, que no tengo ni idea de los videojuegos estos, pero me da igual, me da igual, y mira, y si no tiene nada que ver con el videojuego, me da igual, pero es que tienen una pinta brutal de películas de mierda, pero disfrutable. Bueno, pues ya está. Entre Antonio Bandera y Milla Jovovi, este va a ser su año. Bueno, también queremos ver otra, esta sí, porque la saga de Kissman, tanto en cómic como en películas, nos gusta mucho, mucho, muchísimo. Y bueno, aquí tenemos una especie como de precuela, que sería de Kissman, la primera misión, evidentemente. Sí, y me parece raro que sea el estreno en agosto, porque no sé si es que se ha retrasado o algo, porque es que supuestamente la esperábamos antes, porque la llevan anunciando un montón de tiempo en el cine. Pero bueno, yo por un lado, a ver, siendo Matthew Bown el director, igual que el de la primera, evidentemente, yo creo que va a ser una película muy entretenida, también vimos el trailer, nos pareció bastante entretenido, pero me había gustado más una secuela, una tercera parte con estos actores que ya conocíamos, se quedó con, ahí también con los americanos y bueno, pero oye, yo creo que va a ser muy disfrutable. Es que el chaval de Kidman, que luego lo vimos en Rocketman y en varias pelis más, a nosotros nos encanta y bueno, queríamos seguir viéndolo más a él en el papel, pero bueno, oye, como interesarnos, a priori nos interesa. Bueno, seguimos con Octubre. Sí, ya no es el cumple de nadie. No, en Octubre pues empezamos con una película que le tenemos muchas ganas, aunque podamos saber todo lo que pasa porque es una, bueno, y veis una precuela, no, es bueno, es un remake o más que un remake, bueno, sí, es una reinvención, sí, un reboot, ¿no? Porque es una nueva versión, mejor dicho, de Muerte en el Nilo, de Gata Christie. Muchas veces hace uno un lío, es una versión de la antigua peli o es un no sé qué, en realidad una adaptación del libro, una nueva adaptación del libro. Sí, sí, que en Ebrenhan ya nos fascinó con la de... Asesinato en el Orient Express, le cogió muy bien el punto a Hércules Poirot, a nosotros nos gustó mucho, o sea que esta tiene que estar chula. Sí, además que termina esa película diciendo que me tengo que ir al Nilo, así que le vamos a tener muchas ganas porque aparte de él, pues tenemos también a Wonder Woman, a El Gadot, a Llanero Solitario, a Armie Hammer, o sea que va a ser una película muy friki. Sí, bueno, también tenemos otra peli que es esta... Es que la tercera parte, al loro, es la tercera parte de Halloween, no la tercera parte de las nuevas versiones, no, es la tercera parte porque supuestamente no existe ningún Halloween, excepto el Halloween que se estrenó hace un par de años y esta sería su continuación, que la otra es la continuación de la primera. Un lío, pero vamos, que una nueva versión de Halloween otra vez enfrentándose con la pobretica de Jamie Lee Curtis y dejar a esa mujer en paz, dejar a esa mujer que descanse en paz ya nunca mejor dicho pero sin matarla porque es que al final os la vais a cargar o si no, al final vais a tener que hacer otra parte pero haciéndola a ella digital como la princesa Leia. Y a este hombre también cuántas veces lo van a matar es que, o me, yo qué sé, es que ya, ya llega un punto en que hay que dejar las cosas descansar un poquito, ¿eh? Pero bueno, ya sabemos que en Hollywood eso no se lleva mucho. Hasta le hemos perdido un poquillo el interés, mira que somos muy fans de la saga clásica, incluso las malas molan bastante, pero hace poco vimos, bueno, la primera parte de esta y no estaba mal, estaba entretenida, evidentemente había que ver la de los años 70 para ver esa segunda parte, pero bueno, nos gustó, pero tampoco era para tirar con este. No, tampoco creemos que haga falta mucho más de eso. Pero bueno, a ver, el otro gran estreno de, no sé si del año, del mes o de qué, sería la peli de los eternos, que bueno, ahora mismo han salido el casting, que promete bastante, han salido algunas imágenes, va saliendo información así poquito a poco y no pinta mal, pero, bueno. veremos a ver cómo es Los Eternos, una película que la gente le tiene muchas ganas, sobre todo después de todas las películas tan maravillosas que nos ha traído la Marvel y Disney, o sea que aquí vamos a estar, bueno, una nueva saga tal vez, porque son personajes bastante carismáticos por lo que se ve, nosotros no tenemos ni idea de los cómics de Los Eternos. No, de los cómics, no, de los personajes, algunos conocemos por otras apariciones, por cosas así, yo mi miedo es que creo que son personajes muy difíciles de llevar la pantalla y que funcionen bien, pero bueno, habrá que ver. Si no lo hace Marvel Disney y si no es capaz de hacer eso, nadie lo podrá hacer. Bueno, vamos acabando el año, vamos llegando ya a noviembre y en noviembre tenemos peli de moto. Pues sí, tenemos la que no esperamos para nada por un lado, pero esperamos un montón por otro Godzilla contra Kong, porque es que la Isla Calavera nos fascinó, nos encantó, bueno, fascinó, fascinó, sobre todo nos divirtió y nos entretenió, nos entretuvo, nos entretenió, muy bien, nos entretuvo un montón, nos gustó, a ver, nos gustó porque la disfrutamos bastante en el cine y luego en posteriores visionados nos ha seguido por lo menos disfrutando un montón, pero es que la de la de Godzilla nos pareció un coñazo y además no le hicimos poniéndola a París, ahí perdimos la oportunidad, sí, perdimos la oportunidad, entonces claro, Kong nos gustó, Godzilla no nos gustó nada y aquí lo mezclan a los dos, si hacen un término medio nos damos por contentos, bueno, pero bueno, bueno, ya está, acá ahí está, ya veremos, la que se estrena también este mes, Raya and the Last Dragon, que yo no tengo ni idea de lo que es, es de Disney y es de animación, se llevan la peli también a oriente con un dragón chino, la verdad es que pinta un poquito como las de Miyazaki, se da un airecillo por las pocas imágenes que he visto y a mí me están entrando ganas de verla, aparte que yo veo animación tradicional, aunque esta será también retocada con ordenador, siempre es algo que llama. Pero nos van a tener una Yamulán con chinos y dragones y tal. Pero no tiene nada que ver, esta va a ser muy distinta. Porque cantarán, cantarán más. Y no van a cantar, pero bueno, porque por mí que canten. Que no canten, ya veremos yo si cantan o no. Bueno, nos vamos a diciembre, ya terminando el año y la primera que nos encontramos es una que no tenía ni idea, como siempre van haciendo adaptaciones, que si para la tele, que si no sé qué, pues bueno, una nueva adaptación de Doom. bueno, veremos a ver. Dicen que es una saga muy buena de libros, no lo he leído, pero bueno, la verdad que, oye, ahí tenemos la versión antigua, que está bastante entretenida, pero bueno, veremos a ver cómo va esto. Yo me leí el primer libro, a mí no me ha encantado el libro, lo siento, yo sé que tiene mucha gente que le encantan, pero a mí no. La peli antigua me hace gracia, más que nada, supongo que esta será algo un poquito más, no sé, más digno, por así decirlo, aunque la peli antigua molaba mucho, pero bueno, vamos a ver, hay mucha gente, está Javier Bardem, está David Bautista, está el chaval de moda ahora, el Timor y Chalamet, muchísima gente ahí metía, o sea que, vamos a ver si está a la altura. A ver, bueno, un musical, ¿no? Venga, si tenía ganas de que cantaran, pues vamos a cantar una peli, remake, innecesaria totalmente, vamos, esto sí que es innecesario, innecesario. A ver, yo creo que más que nada esto va a ser historia del cine, pero no por nada, no por la película, no porque sea el musical, es simplemente porque Steven Spielberg desde los principios de su carrera siempre, siempre ha querido hacer un musical, lo que no sé yo es por qué se ha decantado por este, que a ver, que va a estar, que es una historia muy bonita, que tiene canciones muy chulas, pero no sé, a mí me habría gustado más que se hubiera decantado por algo novedoso, pero tampoco se ha querido arriesgar, y bueno, es que Steven Spielberg últimamente es que no se quiere arriesgar prácticamente con nada, pero bueno, es que además va a estar, creo yo, basado también en los tiempos en que se hizo la antigua, ¿no? Pues no lo sé porque no he querido ver mucho, yo por la ropa y eso que he visto un par de fotos, vamos. Yo no he querido ver ni imágenes porque voy a querer verla y se me van a quitar las pocas ganas que tengo de verla, o sea que, y como queda mucho para diciembre, me esperaré. Bueno, la peli no la hemos dicho, es West Side Story, remake de West Side Story, y sí, yo también pienso lo mismo, Spielberg, toda la vida haciendo musical y ahora te vas a poner a hacer uno que además lleva genial el paso del tiempo y con unos números musicales, con unos bailes, con unos actores, bueno, total, ¿qué pa' qué? Bueno, aquí tenemos una que yo no sé si creérmoslo o no del todo, porque pone para diciembre como si pusiera para enero, o sea, que es la película de Uncharted, por ahí es que tenemos los pocos datos que nos da Final Affinity, que si el director, que si el reparto Tom Holland y Mark Wahlberg, haciendo uno de Nathan Drake y otro de Sully, que tampoco me lo creo mucho, la verdad que Tom Holland por lo menos va a estar un poquito más crecidito, pero es que yo de todas maneras es que no veo a Tom Holland haciendo de Nathan Drake, lo vería haciendo de Nathan Drake, chaval, y es que claro, Mark Wahlberg, supuestamente, ya es que lo veo un poquito ya mayorcito para hacer de Nathan Drake, pero todavía incluso yo le daría una oportunidad, vamos, para hacer de Nathan Drake, pero no sé, o no lo sé, no lo sé, que no me llama nada. Como tampoco es verdad que en el momento que se dio el nombre de Tom Holland nos vinimos muy abajo, pero como tampoco terminamos de saber de qué forma, pues no sé, siempre nos queda ahora mismo esa esperanza de que esté tratada de una forma que se lleve bien. Bueno, veremos, y además lo que él dice, de aquí a diciembre pueden cambiar muchas cosas, la fecha de estreno incluso, en fin, ya veremos que nos encontramos con un char. Yo no creo que, vamos, además todavía yo ni hemos visto vamos, fotografías, ni hemos visto de que se vaya a estrenar sí o sí, ni hemos visto que se haya empezado a rodar, pero bueno, a ver, yo muchas ganas de ver una película de un char, pero a lo mejor con estos personajes, sobre todo Tom Holland, que no es por el actor, es simplemente porque no me cuadra, no la veo necesaria, igual que esta, siguiente que está, no sabía cómo iba a decir, él no la veo necesaria, era por colocar aquí, él no la veo necesaria como esta, última peli del año, hay que acabar en lo alto, última peli del año, yo creo que es la película más innecesaria de la historia, porque es que es la primera parte, es tan brutal y es que, es que, bueno, sí, la primera parte es El príncipe de Zamunda, la película que no sabemos los diálogos de memoria, todo el mundo es de Eddie Murphy, Chocolate Sexy, Chocolate Sexy, los niños son el futuro, y esta segunda parte se llama Coming to America, hemos visto últimamente pelis de Eddie Murphy y Eddie Murphy es que nos sigue encantando, es que el tío sigue actuando súper bien, pero, yo qué sé, qué pereza de esto. Sí, bueno, incluso está Arsenio Hall también dándole la réplica como en la primera parte, como debe ser, ¿no? Pero, es que no sé, no sé qué más van a querer contar sobre esto, yo creo que a nadie le va a importar lo que ha pasado después de 40 años con este príncipe, ¿no? No lo sé, y al final íbamos a verlo, lo anteriormente. Sí, claro, del tiro, nosotros de esta que hemos dicho ya podríamos estar reservando todas las entradas. Bueno, veremos si acabamos el año riéndonos o llorando, el caso es que eso es más o menos nuestro resumen del año que viene, lo que esperamos, lo que vamos a ir a ver al cine, puede colarse algo más por medio. Seguramente. O alguna de estas que nos dan un poco más igual podemos decir, no me apetece salir de casa y no vamos. Pero vamos, yo creo que sí. Siempre vamos al cine más y a ver películas sorpresas y a ver esta que tal, simplemente porque eso, nos gusta ir al cine, comer nuestras palomitas e intentamos ir casi una vez a la semana. Así que nada, ya no deciden ustedes cuál es la que más esperáis, la que menos. De todas maneras, es un año como muy flojito, ¿no? Como muy, es verdad que tenemos los Cazafantamas, J. Bond, Los Eternos, todas las que salga Antonio Banderas. Es que de unos años para atrás las grandes esperadas eran continuaciones de Vengadores y personajes así de ese tipo y de Star Wars. Eran como las grandes estrenos del año. Y como esa saga en este año pasado ya digamos que han concluido que luego seguirán con otros productos pero bueno y de Marvel tenemos más cosas también este año pero ya son incógnitas, ya tienen que tirar por otro lado y ya bueno a ver si se convierten en grandes, grandes, grandes estrenos o pasan un poquito más desapercibidas. Vamos a ver. Bueno, sobre todo decirle a la gente que sí, que tengo cuello, miradlo, está aquí. Es que hace frío hoy. Sí, estoy un poquillo malucho y bueno, ya estoy con medicamentos, lo que pasa no se nota las cosas de las estrellas que tenemos que seguir estrellando. Que siempre nos decís que nos da frío veros que siempre veis con la manga corta es que vivimos en Málaga y aquí el invierno es en manga corta y fíjate, hace más frío yo jersey y el cuello alto. Pero vamos, estoy sudando. Bueno, pues esto ha sido todo del vídeo por hoy. Lo he dicho en comentarios y ya a ver qué nos decís, qué os respondemos y poquito más nos despedimos como siempre con que la fuerza frica os acompañe. Adiós. Adiós.